Estamos acá con gente de subcomisión de fútbol femenino y los profes para hablar de la Copa Santa Fe, que es un evento realmente muy importante para el fútbol femenino y a nosotros como institución también, ya que es una disciplina que ha crecido muchísimo en estos años, hace pocos años que empezó en el club y estamos muy orgullosos de las chicas y del cuerpo técnico por haber llegado hasta acá, así que les doy la palabra a ellos que son los que saben respecto al torneo. Muchísimas gracias por estar a todos. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que para nosotros llegar a jugar Copa Santa Fe es muy importante porque el año pasado teníamos esta plaza por haber salido campeones de torneo de liga. Bueno, también con nosotros va a participar Juventud de Esperanza que fue el otro de la Liga Santa Fe de Esperanzina que nos va a jugar contra nosotros. Lo importante para nosotros es para que las chicas tengan otro roceo, otro nivel. Todo nos va a servir a todo lo que venga para el club, para la institución, para que nos sirva el tema de cruzarnos con otros clubes de otra liga y bueno, ir pasando, si Dios quiere, empezamos el domingo y bueno, así va a ser el torneo. Como dice Hugo, nos toca la primera llave contra Juventud de Esperanza, que es el otro equipo que representa la Liga Esperanzina, quien ha sido nuestro subcampeón, digamos, de la clausura del torneo pasado. El torneo está formado por un cuadro de 32 equipos donde arrancan jugando contra el mismo participante que representa la misma liga y bueno, en caso de poder pasar de llave, ahí sí vamos enfrentando a equipos de otras ligas, si Dios quiere. Bueno, de mi parte, en nombre de toda la subcomisión de fútbol femenino, del cuerpo técnico, de las jugadoras, queremos hacer una especial invitación para este domingo, que va a ser la primera jornada, como decían los profes, se va a disputar el partido de ida contra Juventud. Para nosotros es muy importante, recuperando lo que dijo Norma, la disciplina creció muchísimo y bueno, apostamos a que siga haciéndolo y a poder, que las chicas puedan vivir las mejores experiencias en lo que les gusta y en lo que eligieran. Así que bueno, queremos invitarlos a todos, que nos acompañen, que acompañen a las chicas para alentarlas, bueno, para este primer desafío que van a tener este domingo, en horario confirmar, así que bueno, nos esperamos a todos. ¿Primer partido de visitante o de nuevo? El primer partido jugamos acá de local, eso salió por sorteo de cuadro, digamos, y definiríamos el domingo que viene en Juventud Esperanza. ¿A qué ola tiene idea? Está estimado para este domingo que pueda llegar a ser por la mañana, yo creo que esta noche ya vamos a tener la confirmación. El club viene siendo pionero en todo lo que es fútbol femenino, desde la disciplina, incluso con el torneo argentinito, ahora bueno, participar de la Copa Santa Fe. Imagino que ya obviamente el deporte no es más amateur, la idea, como decía Mara, es que la gente lo apoye también y que así como se congrega con el fútbol masculino, lo haga el fútbol femenino, ¿no? Sí, para nosotros la verdad que es muy importante que nos puedan acompañar en esta oportunidad. Se viene trabajando desde categoría sub-10, sub-12, sub-15, hay una gran masa de jugadores en divisiones inferiores, que bueno, que nutren también a nuestra primera, que tenemos un plantel de alrededor de 25 jugadoras que son todas mayores, las chicas de sub-15 también participan con nosotros en lo que es Copa Santa Fe, hay 11 chicas que están en lista de buena fe, que están habilitadas para jugar, así que sí, obviamente apostando al crecimiento, a poder participar en este certamen provincial y bueno, es uno de los objetivos que sabíamos que teníamos a principios de año. ¿Y cómo se preparan particularmente para esta Copa? Nosotros, bueno, comenzamos a entrenar obviamente en enero lo que fue la pretemporada, semanalmente preparamos los partidos de Liga, sabíamos que teníamos la Copa, digamos, en el calendario anual, hace unos meses nos enteramos de la fecha de inicio de Copa y demás y bueno, ahora ya a partir de lo que fue el último partido de Liga, este viernes, el viernes pasado, que jugamos con Sarmiento de local, empezamos a tratar de dosificar las cargas, a ver si podemos ir cuidando a algunas jugadoras, ahora este jueves nos toca jugar Liga con Libertad de Nelson y ya el domingo Copa, así que bueno, intentaremos planificar tanto el primer partido como luego el de Copa para tratar de llegar de la mejor manera al domingo. En la Copa Santa Fe masculina sabemos que hay un incentivo económico a los clubes por pasar de fase, ¿saben si en la femenina rige también eso mismo o no hay? Sí, el reglamento es prácticamente el mismo, de masculino que para femenino y los incentivos están a medida que se va pasando de fases y prácticamente es lo que uno tiene que destinar a la adquisición de pelotas, a los costos de árbitros, bueno, a los costos fijos que tienen las competencias, ¿no? Perfecto. En el estadio 12 de enero se va a bajar el partido. Sí, en el estadio 12 de enero. ¿A qué hora? ¿Se ve la mañana? Todavía estamos con horario confirmar, suponemos que hoy ya vamos a cerrar el horario de este Liga. No sé si las chicas quieren decir algo, que van a ser las que van a jugar, en definitiva. No, más que nada estamos muy contentas por poder participar de la Copa Santa Fe. Nos sirve a nosotras, como dijo Hugo y Fabri, para enfrentarnos a otros equipos que no conocemos y, bueno, también para representar al club. Vamos a tratar de representarnos más alto.